El debate de las tentaciones a medias con él. Los espectadores del debate de las tentaciones fueron víctimas este lunes 28 de noviembre de uno de esos cebos televisivos que prometen más de lo que son. O al menos más de lo que se termina mostrando. Y es que después de toda la gala anunciando unas imágenes bomba quedaría en un vuelco al programa. Sandra Barneda terminó lanzando un aperitivo de apenas unos segundos que supo a muy poco y que dejó todavía más incógnitas. El debo arrancó en los instantes iniciales del debate, tanto en el tramo exclusivo de mi teleplus como en el arranque de la cita 4. Esta noche tengo imágenes para vosotros que son un auténtico bombazo que va a cambiar el rumbo de las villas. Anunció la presentadora en la plataforma de pago. Ha ocurrido algo que va a cambiar el curso de los acontecimientos. Y esta noche, vosotros vais a ver en exclusiva estas imágenes que, puedo asegurar. Son una auténtica bomba, dijo por su parte, tablet en mano, y ante la audiencia completa del programa. Como suele hacer el reality en estas ocasiones, a lo largo de toda la emisión Barneda fue llamando a los colaboradores para que, por parejas, viera las imágenes en la tablet y reaccionasen en directo. Una estrategia que no hace más que aumentar la expectación de los espectadores para que estos se mantengan pegados a la pantalla durante las más de dos horas de gala. Comillas ni muerta me lo esperaba, reaccionó Terelu Campos al video que le mostraron y que tenía una duración de un minuto. Nunca me habría esperado esto, para nada, comentó por su parte Alejandra Rubio. En la misma línea, Suso definió las imágenes como impresionantes, y aseguró que no se lo va a esperar la gente. Comillas pero hay falta información mientras veían los videos los tertulianos, Barneda prometió al público de casa que vosotros lo vais a ver también. Pero nada más lejos de la realidad. Llegados los instantes finales de la gala. El programa enseñó un fragmento de apenas 17 segundos en la que únicamente se veía a dos participantes teniendo sexo tapados por un edredón. Ni se desveló quiénes eran ni se incluyó el contenido que sí habían visto completo los colaboradores. Comillas pero hay falta información, reaccionó Suso tras ver las imágenes que el debate de las tentaciones acababa de mostrar a los televidentes. Descubriréis quiénes están debajo del edredón el próximo jueves, concluyó Sandra Barneda. Emplazando a la audiencia a ver la entrega del 1 de diciembre, y dejando a sus espectadores a medias.